Pero que me... no me deja arrimarme, eh, a los chiquitines. A ver cómo estoy con... Esta es peor, eh. Que sí. Mira qué cosas más bonitas. Pero falta alguno. Están los seis. Ah, siete, siete. Ay, seis son los de la gata, que me lío ya. Ay, qué monada, Paco. Pero qué has tenido aquí tan bonito, ¿no? ¡Hala, qué bien estáis comiendo con la Carmen! Mira qué cosa más bonita. Parecen de algodón. Qué grande es esta. ¿Qué cuello? Sí. ¿Dónde vas, Paco? Detrás de la Carmen. No hay más páticos, ¿eh? Bueno, pues ya veis que llegamos a todo. Qué casualidad que vengo de Funes de la Aurora. Y está mi hermana Carmen aquí. Ay, mira, mira, Paco le llama a la Carmen. Ay, ay, ay. Ya tengo otro vídeo con este que le llamo y viene por el mar de todo este año. ¿La ventana lo va a hacer en ese momento? Sí. Oye, Paco, ve. Qué veces lleva el aire, oye. Oye, pues hay páticos esos, ¿no? Ahí va, Paco. Ahí va, que se va la Carmen. Ay, va. Ay, lo que la quiere. Ya veis que hay páticos también de cabecica verde. Pero mira, qué agusticos están aquí, ¿eh? Está esto precioso, ¿eh? Está precioso esto. Esto es por donde pasaba antes el río, la madre vieja. Fijaros que es planada ahí. Aquí están haciendo chalecicos. Y bueno, ahí está Funes. Y comen hierba, ¿eh? Ya. Ay, qué gracia. Bueno, aquí está la pática de Carmen. Y me mira a mí que no me ha rimado nunca y ahora que tiene críos, menos. Ah, sí, hazte el aseo. Vale, sácalo todo. Vamos, Paco. Vale, que le va a hacer correr un poquico más. Vamos, Paco. Y bueno, me va a hacer correr un poquico. Ay, 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 ay. Qué gracia. Cómo va detrás de ella. Me vale, Carlos, pero es posible. Adiós. Se pone de pie De pie No, a ver No, yo no quiero No, tranquilo No, cariño, que yo no me arrimo Que yo no soy la que arrimo Se pone de pie porque Se pasa Anda, que te llamaba Carmen Venga, que yo no voy a dar nada a tus bebés Se pone de pie ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Voy a cortar Ahí está la mamá con los bebés que están comiendo y el vino Bueno, ya veis que hay patacos No tenemos así No tenemos así